Para el segundo semestre de este año, la Secretaría de Desarrollo Económico proyecta la promoción de nuevos empleos en convenio con empresas que han manifestado su interés de invertir en el Estado. Así lo manifestó el Secretario de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares Eichelman, al decir también que esto no sería en el corto plazo, ya que en algunos sectores productivos todavía se resienten los efectos económicos de la pandemia. Pues bien, hemos de una pérdida de empleos en los años anteriores que se han venido recuperando y todas las inversiones que nosotros estamos concretando y las que se han anunciado, sí es el dato de los números de empleos, pero no se concretan en el instante, porque son procesos, empiezan la obra, son procesos de año y medio, dos años, que sí traen una dinámica y un calendario de contratación, pero no el corto plazo. En otro tema relacionado con el sector empresarial, el titular de la SEDECO dijo también que existe un proyecto para que en la presente Administración Estatal se reduzca la tramitología que actualmente hay que seguir para emprender un negocio en el Estado. El funcionario estatal dijo que él mismo ha sido testigo de todo el andamiaje burocrático que se debe cumplir para abrir una nueva empresa en San Luis Potosí. Creo que todos los que tenemos algún negocio, alguna empresa, nos topamos con esto, con esta burocracia y con esta estructura gubernamental que es compleja, es muy compleja y nosotros pues bueno, con lo que nosotros podamos, siempre les digo, mientras yo pueda, hasta donde yo pueda, ahí tendrán mi apoyo, luego ya desgraciadamente hay niveles donde ya nos cuesta trabajo entrar. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7 S D Frick Das Frick Das